hola a todos como están espero que muy muy bien esto es plantas contra zombi 2 y estamos en la sección del rompejarrones la introducción al rompejarrones jarrón jefe veamos cómo nos va a continuación sacamos la verde que es la que sabemos que será una planta o algo bueno luego sacamos otra parece que todo está tranquilo nos salieron dos zombies aquí hay que esperar a que destruyan estos dos zombies antes de abrir otro jarrón más nos acaba de salir el zombi de la gorra parece que no lo van a poder destruir así no hago algo voy a tener que poner la patata si no no lo hubieran podido pasar en la sección jefe y bastante complicado cooperación de las otras excepciones sale otro zombi pero no tenemos problema con ese zombi sale un potenciador que lo vamos a necesitar en algún futuro para una carta de planta lo ponemos aquí esperamos a que destruya ese zombi no les recomiendo que hagan más jarrones de un solo golpe esperar está la vacilamos a poder poner arriba se nos ha juntado para abrir todas tan seguido esperemos que la destruya pronto si no voy a tener que usar el potenciador destruyan destruyan nuestra cubeta rápido destruyan nuestra cubeta destruyan ya está bien un zombi y el otro zombi si pienso que si lo van a alcanzar listo vamos a ver y sacan otro zombi vamos a poner acá para el jefe la del jefe será hasta el final para detenerlos vamos a dejar ahí esta es la que necesitamos y esto va a ser para el jefe arriba está resuelto ya no nos falta ver que como lo vamos a hacer aquí salió ese zombi con su gorrito de tránsito y estamos esperando para poder destruir salió otro zombi con otro gorrito de tránsito vamos a esperarlo un zombi muy malvado le quitamos su gorrito le falta muy poco ya lo acabamos de destruir sale otro zombi ese zombi no le queda mucho aceleramos un poco y ahora si viene el jefe ups 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 a ver como lo vamos a hacer utilizamos el potenciador y no fue suficiente ah si si lo fue gracias a que guardamos ese potenciador pudimos destruir fácilmente el jefe bueno esta fue la introducción al rompejarrones jarrón jefe ha sido todo por hoy hasta la próxima bye bye